La tarde se abre, el cielo está gris, la noche aparece sin ti Me lloro en la plaza, lloro en silencio otra vez Me ahogo esta fe, no puedo vivir, las horas no hablan de ti Te hablaré, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre cuando soñamos juntos El cerebro siempre me duele, este frío no viene cuando las noches caen Amor y amor siempre Miempre sin ti, siempre tiene lluvia, me dice llorando que todo acabó Miempre sin ti, es que mi amor, me brilla la noche de mi corazón otra vez Miempre sin ti, es que mi amor, me brilla la noche de mi corazón otra vez Miempre sin ti, es que mi amor, me brilla la noche de mi corazón otra vez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!